¿Alguna vez te has cuestionado cómo ciertos individuos logran atraer la atención de los demás con aparente facilidad? ¿O quizás te has encontrado en la lucha por comprender cómo establecer una conexión auténtica y significativa con alguien que realmente te importa? La respuesta podría residir en la filosofía estoica. Sí, has oído bien, la filosofía estoica, una corriente de pensamiento con raíces en la antigua Grecia, proporciona herramientas poderosas que trascienden la mera reacción superficial. Hoy exploraremos cómo los principios estoicos de la virtud, el autoconocimiento y el autodominio pueden transformar no sólo la manera en que atraemos a los demás, sino también cómo establecemos relaciones más enriquecedoras y significativas. Al fin y al cabo, la seducción no es simplemente un juego de atracción, es un arte de la conexión humana. Así que acompáñanos mientras desentrañamos los secretos que entrelazan la sabiduría estoica con el arte de la seducción. Este será un viaje fascinante que no querrás perderte. Comencemos. Si pretendemos abordar el arte de la seducción desde una perspectiva estoica, no podemos pasar por alto el inmenso valor del autoconocimiento. Imagina, por un momento, que te encuentras en una sala llena de personas y hay alguien que captura tu atención. ¿Cuál sería tu primera reacción? Si te conoces a ti mismo, actuarás de una manera que refleje tu verdadera esencia, y eso resulta magnéticamente atractivo. El autoconocimiento no es un asunto superficial, va más allá de conocer tus justos y disgustos. Alcanza el núcleo de tus deseos, valores y limitaciones. Los estoicos, con su amor por la sabiduría y la vida en concordancia con la naturaleza, considerarían esto crucial. Saber quién eres te permite vivir en armonía con tu naturaleza más profunda. Esto no sólo te hace feliz, sino que también te convierte en extremadamente atractivo para los demás. No subestimes el poder de la autenticidad en el mundo de la seducción. La gente puede percibir cuando eres genuino y cuando estás actuando según un guión preestablecido. Al conocerte a ti mismo, te vuelves seguro, y esta seguridad no proviene de un ego inflado o de una pose, sino de un reconocimiento claro y honesto de lo que puedes ofrecer a los demás y lo que esperas a cambio. Esta forma de autoconciencia no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un viaje que requiere tiempo, reflexión y esfuerzo. Puedes llevar un diario, meditar o simplemente tener conversaciones significativas con personas que te importan para profundizar en tu propio conocimiento. Cuanto más te conozcas, más atractivo te volverás, no porque hayas cambiado quién eres, sino porque eres más tú que nunca antes. Aquí es donde la falta de autoconocimiento puede volverse perjudicial, especialmente en el ámbito de la seducción. Si no te conoces a ti mismo, podrías terminar buscando relaciones por razones equivocadas, como la simple validación o el miedo a la soledad. Estas no son bases saludables para una relación y a menudo conducen a resultados poco felices. Así que, si estás interesado en dominar el arte de la seducción desde una perspectiva estoica, comienza por conocerte a ti mismo. Esto no sólo mejorará tus relaciones románticas, sino todas las áreas de tu vida. Serás libre para ser quien realmente eres, y esa es la forma más pura y poderosa de atractivo humano. En segundo lugar, la confianza en uno mismo es otro pilar esencial cuando se trata de seducción, especialmente desde un enfoque estoico. La confianza de la que hablamos no es una proyección superficial o una máscara que nos ponemos para impresionar a los demás. Se trata de un sentimiento genuino que emerge de un profundo autoconocimiento y aceptación de uno mismo, algo de lo que ya hemos hablado. La confianza en uno mismo significa tener fe en tus habilidades, en tus decisiones y, más importante aún, en tu valor como ser humano. En el contexto de la seducción, esta confianza es palpable. Piensa en cómo te sientes cuando estás en la presencia de alguien que es realmente seguro de sí mismo. No es arrogancia lo que sientes, sino más bien una especie de aura que te atrae, una energía que te hace querer conocer a esa persona más a fondo. Los estoicos enseñan que esta confianza no proviene de condiciones externas como la apariencia física, el estatus social o la riqueza. En lugar de eso, proviene de vivir una vida en consonancia con virtudes como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Al incorporar estos valores en tu vida diaria, ganas una confianza inquebrantable que no se ve afectada por las vicisitudes de la vida. Esa es la verdadera confianza y es inmensamente atractiva. Una de las formas más efectivas de desarrollar esta confianza es a través de la práctica continua y consciente de la autorreflexión y el autoanálisis. Cuanto más te conozcas, más seguro te sentirás en tus acciones y decisiones, lo que a su vez hará que te comportes de una manera que atraiga a otros hacia ti. La confianza también se alimenta de la competencia. Saber que puedes manejar lo que la vida te arroje no sólo te hace sentir más seguro, sino que también proyecta una imagen de resiliencia y adaptabilidad, cualidades que muchas personas encuentran atractivas. Es crucial recordar que la verdadera confianza no es infalibilidad. No significa que no tendrás momentos de duda o incertidumbre. Lo que sí significa es que, incluso en esos momentos, tienes la capacidad de no dejar que esos sentimientos te dominen. Eres capaz de moverte a través del miedo y la duda sin permitir que te paralicen. Y eso es algo que la gente notará y valorará. En resumen, la confianza en uno mismo es una amalgama de autoaceptación, competencia y un profundo sentido de tu propio valor. Es una cualidad atractiva en cualquier contexto, pero en el ámbito de la seducción es absolutamente invaluable. Desde la perspectiva estoica, es también la consecuencia lógica de vivir una vida alineada con la virtud. Es en sí misma una forma de arte, el arte de conocerse, aceptarse y proyectar el verdadero yo al mundo de una manera que invita a los demás a hacer lo mismo. En tercer lugar, la comunicación efectiva es un arte en sí misma y, en el contexto de la seducción, es una habilidad indispensable. Pero cuando hablamos de comunicación desde un punto de vista estoico, estamos considerando algo más allá de la simple transmisión de mensajes o la articulación elocuente de palabras. Estamos hablando de la habilidad para conectar en un nivel más profundo, para escuchar tanto como para hablar, para comprender y ser comprendido. Los estoicos valoran la claridad, la honestidad y la simplicidad en la comunicación. En el acto de la seducción, esto se traduce en una interacción auténtica y significativa. No se trata de juegos o tácticas manipuladoras, se trata de mostrarte tal como eres y permitir que los demás hagan lo mismo, porque la verdadera seducción no es el acto de engañar o conquistar a alguien, es el acto de invitar a alguien a una conexión genuina. Los estoicos también hablan del poder de estar presente, una habilidad vital en cualquier forma de comunicación. En el mundo acelerado de hoy, donde las distracciones son omnipresentes, el simple acto de estar plenamente presente en una conversación se ha convertido en algo radical y, en muchos casos, extremadamente atractivo. Estar presente te permite escuchar activamente, captar matices en el tono de voz o la expresión facial y responder de manera más auténtica y considerada. Crea un espacio para que la conversación fluya y para que ambas partes se sientan vistas y escuchadas. La capacidad para hacer preguntas abiertas y significativas es otra faceta de la comunicación efectiva. No preguntas por el simple hecho de llenar un incómodo silencio, sino preguntas diseñadas para conocer verdaderamente a la otra persona, preguntas que invitan al diálogo y a la reflexión. A través de la conversación, puedes encontrar terreno común o incluso divergencias interesantes que inviten a más discusión. Esto no sólo muestra que te importa lo que la otra persona tiene que decir, sino que también puede abrir la puerta a una conexión más profunda. En resumen, la comunicación efectiva es esencial en el arte de la seducción desde una perspectiva estoica. Se trata de autenticidad, conexión genuina y presencia plena en el momento. También incluye el lenguaje no verbal, la forma en que mantienes el contacto visual, tu lenguaje corporal e incluso tu tono de voz son canales que transmiten información sobre ti. Una postura abierta, contacto visual firme pero amable y una voz clara y tranquila pueden ser sorprendentemente efectivos para crear una atmósfera de confianza y facilitar la comunicación efectiva. En última instancia, la comunicación es una vía de doble sentido, se trata tanto de hablar como de escuchar, de expresar como de recibir. En el acto de la seducción, es la herramienta que te permite llegar al corazón de la otra persona, tanto literal como figuradamente. La comunicación es el puente que construyes entre dos almas y como lo construyas puede determinar la calidad y la profundidad de la conexión que finalmente estableces. Desde una perspectiva estoica, comunicar efectivamente es hacerlo virtuosamente, con honestidad, integridad y con la intención genuina de aportar algo significativo al diálogo humano. Número 4. Empatía y comprensión. Estas son cualidades centrales en cualquier relación humana significativa, y en el contexto de la seducción, son absolutamente cruciales. Desde un punto de vista estoico, estas cualidades adquieren dimensiones aún más profundas. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza, y una de las partes más bellas y complejas de nuestra naturaleza humana es nuestra capacidad para sentir y comprender las emociones de los demás. La empatía va más allá de simplemente entender los sentimientos de alguien, es sentir con esa persona, como un puente emocional que elimina el aislamiento y la soledad que a menudo nos separan. Cuando mostramos empatía hacia alguien, participamos en un acto increíblemente poderoso que afirma nuestra conexión esencial como seres humanos. Imagina lo impactante que puede ser esto en el contexto de una relación romántica o una conexión seductora. La empatía puede ser la chispa que encienda un fuego más grande, la base sobre la cual se puede construir una conexión más profunda. En el mundo de hoy, donde las interacciones a menudo son superficiales y se basan más en la apariencia que en la sustancia, la empatía genuina es una rareza que puede hacer que te destaques. No se trata de simpatía o lástima, sino de una conexión auténtica que proviene de un lugar de profundo entendimiento y compartición. Te permite ver más allá de las máscaras que todos llevamos y tocar el núcleo mismo de otra persona. Esta habilidad no sólo es atractiva, sino absolutamente cautivadora. Desde la perspectiva estoica, la comprensión es igualmente vital. Los estoicos nos enseñan a buscar la verdad, a cuestionar nuestras suposiciones y estar dispuestos a cambiar nuestras mentes. En el contexto de la seducción, comprender a la otra persona significa ver más allá de las primeras impresiones y los estereotipos. Significa dedicar tiempo y energía para entender verdaderamente quién es esta persona, que le motiva, que le asusta y que le apasiona. La comprensión te permite adaptarte y responder de manera genuina y significativa para la otra persona. Un enfoque estoico hacia la empatía y la comprensión también te ayudará a mantener una cierta ecuanimidad, evitando tomar las cosas de manera demasiado personal. Además, impide que proyectes tus propias inseguridades o expectativas sobre la otra persona. Al practicar la empatía y la comprensión, cultivas una conexión mutuamente enriquecedora. Es un proceso en el que ambas partes salen ganando. Te conviertes en alguien más atractivo para los demás, mientras simultáneamente enriqueces tu propia vida emocional e intelectual. Al final del día, la empatía y la comprensión no son sólo tácticas de seducción, sino formas de ser que enriquecen cada aspecto de nuestras vidas, convirtiéndonos en mejores amigos, mejores socios y, sí, mejores amantes. Desde un punto de vista estoico, también nos acercan a la virtud, a una vida bien vivida y, en última instancia, a una felicidad más duradera y significativa. 5. Fomentar el misterio. El misterio ha sido durante mucho tiempo una táctica de seducción clásica, pero en el contexto del estoicismo, adquiere una connotación más profunda. Algo que trasciende el simple juego de esconder y buscar que a menudo caracteriza las primeras etapas de una relación o interacción. El misterio, en este caso, es una manifestación de la complejidad y profundidad inherentes a la condición humana. Una realidad a la que el estoicismo nos invita a enfrentar con curiosidad, reverencia y un sentido de asombro. Los estoicos nos enseñan a no dar nada por sentado, a cuestionar nuestras suposiciones y a estar abiertos a las sorpresas que la vida nos tiene reservadas. Cuando aplicamos esto al ámbito de las relaciones y la seducción, la idea de fomentar el misterio no se trata de ser deliberadamente esquivo o enigmático. Más bien, se trata de reconocer que cada individuo es un universo de experiencias, emociones y pensamientos que nunca puede ser completamente comprendido o definido. Este respeto por el misterio intrínseco de la otra persona es en sí mismo una forma poderosa de seducción. Fomentar el misterio también implica tener una vida interior rica, llena de pasiones, intereses y curiosidades que te hagan irresistiblemente atractivo para los demás. No porque seas una especie de enigma sin resolver, sino porque reflejas la capacidad humana para el asombro y la maravilla, para la profundidad emocional y la complejidad intelectual. En el juego de la seducción, el verdadero misterio no es saber cuándo enviar el próximo mensaje de texto o que decir para parecer ingenioso. Es la intriga que viene de ser una persona auténtica, completa y en constante evolución. Desde el punto de vista estoico, fomentar el misterio tiene el beneficio adicional de ayudarte a mantener una cierta distancia emocional y perspectiva, clave para no caer en la trampa de la obsesión o el apego poco saludable. Te ayuda a apreciar el momento presente sin quedar atrapado en preocupaciones sobre lo que vendrá después. Al fin y al cabo, en la filosofía estoica, todo es efímero, todo está en constante cambio, y el verdadero poder radica en nuestra capacidad para aceptar, adaptar y encontrar significado en el flujo perpetuo de la vida. De esta forma, el misterio se convierte en algo más que una técnica de seducción. Se convierte en una forma de acercarse al mundo y a las personas que nos rodean con una mente abierta y un corazón dispuesto. En la seducción, como en la vida, este enfoque no sólo nos hace más atractivos para los demás, sino que también enriquece nuestro propio viaje existencial. Llevándonos un paso más cerca del tipo de sabiduría y virtud a la que aspiran los estoicos, el número 6 aborda el desapego. La palabra desapego puede sonar fría y despersonalizada, especialmente al hablar de relaciones y seducción. Sin embargo, en el contexto del estoicismo, el desapego se revela como una fuerza tremendamente liberadora y empoderadora. Aquí es donde el estoicismo y el arte de la seducción convergen de manera impactante. Los estoicos nos enseñan que el desapego no implica indiferencia o falta de cuidado. Más bien, se trata de liberarnos de la esclavitud de nuestras propias emociones y deseos incontrolados. Consiste en reconocer que la única cosa sobre la cual tenemos control total es nuestra propia mente y cómo reaccionamos ante las circunstancias que la vida nos presenta. En el terreno de la seducción, esto se traduce en la capacidad de mantener la calma, la compostura y la autenticidad, independientemente de la respuesta esperada de la persona de interés. Practicar el desapego nos libera de expectativas y ansiedades que suelen entorpecer la seducción genuina. Ya no nos vemos atrapados en pensamientos como le gustaré o que pasa si me rechaza, porque entendemos que estos son factores externos más allá de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es cómo nos presentamos, cómo respetamos a la otra persona como individuo libre y cómo mantenemos un sentido de integridad en nuestras acciones. En lugar de poner a la otra persona en un pedestal y convertir la relación en una fuente de validación personal, el desapego nos permite apreciarla por lo que realmente es, otro ser humano en su propio viaje crecimiento y autodescubrimiento. Esta perspectiva no sólo nos hace más atractivos a los ojos de la otra persona, sino que también crea un espacio para una conexión más profunda y significativa. La seducción se convierte en un intercambio genuino entre dos personas que reconocen y valoran la complejidad y dignidad inherentes en cada uno. El desapego consciente nos permite vivir el momento de manera más completa, disfrutando de la interacción por lo que es, más que por lo que podría significar para nuestro ego o nuestro futuro. La seducción se convierte así en una danza delicada con el presente, un acto de apreciación mutua que se vive pero no se posee. En este espacio de libertad y aceptación, las conexiones más profundas y gratificantes suelen surgir de manera natural. Al final, el desapego estoico en el contexto de la seducción no es una estrategia para ganar el amor o la admiración de alguien, es una práctica para ganarnos a nosotros mismos, para encontrar la paz y la plenitud en nuestra propia compañía. Paradójicamente, es este sentido de plenitud personal lo que nos hace irresistiblemente atractivos para los demás. En el número 7, exploramos la inteligencia emocional, una cualidad tan buscada pero a menudo mal entendida. Es un concepto que ha recibido mucha atención en los últimos años y por una buena razón, la inteligencia emocional es el puente que conecta nuestra propia conciencia de nosotros mismos con nuestro entendimiento de los demás. En el mundo de la seducción, y de hecho, en todas nuestras interacciones humanas, la inteligencia emocional es una herramienta inmensamente poderosa. Los estoicos nos enseñan la importancia de conocer y comprender nuestras propias emociones para que podamos interactuar con el mundo de manera más efectiva. Al estar en sintonía con tus propias emociones, eres capaz de regularlas mejor. Esto significa que puedes mantener la calma y el equilibrio incluso en situaciones emocionalmente cargadas, lo cual es una habilidad extremadamente atractiva en cualquier forma de relación interpersonal. Sin embargo, la inteligencia emocional va más allá de entender tus propias emociones. También se trata de ser altamente consciente y sensible a las emociones de los demás. Esto implica escuchar de verdad, no sólo oír. Significa captar las señales no verbales, esas sutilezas en el tono de voz o lenguaje corporal que transmiten lo que las palabras a menudo no pueden. Es en estos detalles donde realmente se establece la conexión en una interacción seductora. ¿Por qué es esto particularmente estoico? Porque la filosofía estoica nos enseña a responder en lugar de reaccionar. Nos dice que, aunque no podamos controlar las emociones y acciones de los demás, sí podemos controlar nuestras propias respuestas. La inteligencia emocional nos da la capacidad de responder de manera apropiada, justa y, sí, de manera seductora. Nos da la sabiduría para saber cuándo acercarnos y cuándo mantenernos a distancia, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo revelar y cuándo mantener un poco de misterio. La inteligencia emocional te equipa con la habilidad de hacer que la otra persona se sienta vista, escuchada y comprendida. En un mundo donde muchos de nosotros nos sentimos incomprendidos o pasados por alto, esta habilidad es absolutamente irresistible. No es sólo una herramienta de seducción, es un medio para conectar más profundamente con los demás y, en última instancia, contigo mismo. Nos brinda la capacidad de entrar en el tipo de interacciones que son significativas, gratificantes y verdaderamente conectadas. Así que, si buscas encarnar la seducción en su forma más pura y auténtica, cultiva tu inteligencia emocional, aprende a estar presente tanto para ti mismo como para los demás, y verás cómo se abren las puertas de la conexión genuina y el atractivo irresistible. En cuanto al octavo punto, el cuidado personal es un tema que frecuentemente se relega a un segundo plano, pero es fundamental en el arte de la seducción. Aunque pueda parecer que este tema está más relacionado con el ego o la vanidad, desde una perspectiva estoica es profundamente significativo. ¿Por qué? Porque el cuidado personal no es simplemente un acto de autoindulgencia, sino un acto de autorrespeto y, en última instancia, de autoamor. Los estoicos nos enseñan que la virtud nace del dominio propio y la autocomprensión, y parte de esta comprensión implica conocer nuestras propias necesidades físicas, emocionales y espirituales. Al cuidar de ti mismo, estás estableciendo un espacio desde donde puedes interactuar con el mundo de una manera más armónica y efectiva. Como dice el dicho, no puedes verter de una jarra vacía. En términos prácticos, esto significa que la nutrición, el ejercicio, la higiene y el descanso no son meras trivialidades, sino componentes esenciales de tu bienestar general. Cuando te sientes bien en tu cuerpo, ese bienestar irradia hacia afuera, afectando la forma en que te presentas y, por lo tanto, como los demás te perciben. Un cuerpo bien cuidado no sólo es más atractivo desde un punto de vista superficial, sino que también se convierte en un vehículo más eficiente para tu energía y tus intenciones. Pero no nos quedemos sólo en lo físico, el cuidado personal también implica tomar tiempo para la introspección, cultivar la mente y el espíritu. Esto podría traducirse en prácticas como la meditación, la lectura reflexiva o simplemente tomarte un momento para respirar y recalibrar durante el día. Cuando te sientes equilibrado internamente, tienes mucho más que ofrecer en cualquier interacción, ya sea seductora u otra. Este es un acto de empoderamiento. No hay nada más seductor que alguien que irradia un sentido auténtico de poder personal y la forma más segura de lograrlo es a través del autocuidado diligente. Alguien que se cuida a sí mismo muestra que valora su propia existencia y ese sentido de autoestima es magnético. En resumen, el cuidado personal es una forma de prepararte para la vida y, en este contexto, para el juego de la seducción. Si puedes aprender a verte a ti mismo como alguien que merece ser cuidado y seducido, entonces te resultará mucho más natural transmitir esa creencia a los demás. No estás tratando de convencer a alguien más de tu valor, estás presentando tu valor de una manera que es prácticamente innegable. Es una forma de decir, me respeto lo suficiente como para presentarme de la mejor manera posible y, al hacerlo, te invito a verme y respetarme de la misma manera. Es una danza hermosa y auténtica, y una que vale la pena aprender. Número 1. Respeto y consentimiento. El respeto y el consentimiento son pilares que no sólo enriquecen la vida emocional y social, sino que son fundamentales en el arte de la seducción. ¿Por qué? Porque al final del día, la seducción no se trata sólo de atraer a alguien, se trata de crear un espacio de confianza y reciprocidad donde ambos individuos puedan expresarse libremente. En la era del empoderamiento personal y la conciencia social, es imposible subestimar la importancia del respeto mutuo y el consentimiento en cualquier interacción, especialmente las de naturaleza íntima. Aquí es donde la sabiduría estoica brilla con fuerza. Los estoicos nos enseñan que nuestra principal obligación es vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que incluye reconocer y respetar la dignidad inherente de otros seres humanos. Respetar el espacio, los límites y la agencia del otro es crucial. Esto va más allá de simplemente evitar hacer algo que la otra persona no quiere, implica una comunicación abierta y honesta, preguntar, escuchar y asegurarse de que cualquier avance o gesto sea bien recibido. El consentimiento no es una casilla que se marca una vez y luego se olvida, es un diálogo continuo. Esta es una práctica que no sólo aumenta tus posibilidades de formar una conexión significativa, sino que también disipa la neblina de malentendidos que a menudo da lugar a experiencias negativas o incluso traumáticas. A través del ente del estoicismo, esta práctica no es sólo ética, sino también una forma de autocontrol y virtud. Es una expresión de sabiduría y justicia en la que reconocemos que el otro individuo no es un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. En una cultura que a menudo trata la seducción como un juego de poder o una transacción, el respeto y el consentimiento son actos revolucionarios. Si bien es verdad que hay una cierta electricidad en la incertidumbre que a menudo rodea a los primeros momentos de atracción, dicha electricidad nunca debe provenir de un juego de adivinanzas sobre límites y consentimientos. La verdadera maestría en el arte de la seducción se encuentra en poder navegar esos momentos emocionantes sin perder de vista la humanidad compartida que nos hace merecedores de respeto y dignidad. El respeto y el consentimiento también ofrecen la oportunidad de una conexión más profunda de encontrar el tipo de intimidad que se deriva no sólo de la atracción física, sino del encuentro de dos mentes y dos almas. En ese sentido, no sólo estás practicando seducción, sino también construyendo las bases para una relación más significativa y enriquecedora, incluso si esa relación es efímera. Entonces, cuando te embarques en el complejo y emocionante viaje que es el arte de la seducción, haz del respeto y el consentimiento tus fieles compañeros. Conexión auténtica. La conexión auténtica es como la joya en la corona del arte de la seducción y podría decirse que es el objetivo final de todo el proceso. Más allá de la atracción superficial del coqueteo y del juego de la seducción, lo que realmente queremos en el fondo de nuestros seres es una conexión genuina con otra persona, no sólo un cruce de miradas, sino un cruce de almas. Aquí es donde los principios del estoicismo realmente pueden iluminar nuestro camino. En el corazón del estoicismo se encuentra la idea de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza humana, lo cual significa vivir en comunidad y formar conexiones significativas con los demás. En esta filosofía, hay un énfasis en la autenticidad y la integridad personal, lo cual es crucial porque en la seducción y en la vida en general es fácil perderse en las máscaras que usamos, en los roles que desempeñamos y en las imágenes que proyectamos. Pero estas máscaras son sólo eso, capas externas que ocultan nuestra verdadera esencia y cuando se trata de formar una conexión auténtica, estas capas deben ser retiradas. Conectar auténticamente significa ser valiente en tu vulnerabilidad, significa mostrar no sólo tu mejor versión, sino también tus inseguridades, tus miedos, tus defectos. Se trata de ser transparente en tus intenciones y deseos. Esto puede ser aterrador, sí, pero es también lo que hace que la conexión sea tan valiosa. Al ser auténtico, le das permiso al otro para que también lo sea y cuando ambas personas se encuentran en este espacio de autenticidad, la conexión se vuelve trascendental. Es como si ambos estuvieran sintonizados en la misma frecuencia, un lugar donde las palabras a menudo se quedan cortas para describir lo que realmente se siente. La conexión auténtica es más que una simple atracción física o una afinidad temporal, es un encuentro de mentes, de corazones, de almas. Cuando experimentas este tipo de conexión, te sientes visto, entendido y aceptado en tu totalidad. Esto también se relaciona con el punto anterior sobre el respeto y el consentimiento. Una conexión auténtica es una en la que ambas partes se respetan mutuamente y son conscientes no sólo en lo físico sino en la exploración emocional y espiritual que viene con ella. Desde la perspectiva estoica, la autenticidad y la conexión genuina son formas de virtud, son el modo en que vivimos de acuerdo con lo mejor de nuestra naturaleza humana. Aquí, en este espacio de verdad y vulnerabilidad, encontramos una de las experiencias más ricas y gratificantes de la existencia humana. Por lo tanto, al practicar el arte de la seducción, no olvides que el objetivo no es conquistar o ganar algo de alguien más, sino encontrar un terreno común donde ambas almas puedan danzar, porque al final del día, lo que todos buscamos va más allá de la pasión y la emoción, es una conexión que nos hace sentir vivos, que nos hace experimentar nuestra humanidad, que nos lleva a ser auténticos. Y eso, querido amigo, es el arte de la seducción en su forma más elevada. En nuestra reflexión final, ¿qué hemos aprendido a lo largo de este viaje por el arte de la seducción bajo el prisma del estoicismo? Hemos descubierto que la seducción no es sólo un juego de atracción y rechazo, sino más bien una oportunidad para crecer, para comprendernos a nosotros mismos y a los demás en un nivel mucho más profundo. Cada punto que hemos discutido hoy te proporciona las herramientas para convertirte no sólo en un mejor seductor, sino también en una mejor versión de ti mismo. Desde el autocontrol y la confianza en uno mismo hasta la comunicación efectiva y la inteligencia emocional, todas son habilidades vitales para cualquier aspecto de tu vida, no sólo para la seducción. Sin embargo, si hay algo que deseo que te lleves de este video, es la importancia de la conexión auténtica. Porque detrás de toda esa fascinación que sentimos por otra persona, lo que realmente anhelamos es sentirnos vistos, comprendidos y aceptados en nuestra totalidad. La maravilla es que, al practicar la autenticidad y la vulnerabilidad de nuestras interacciones, no sólo nos acercamos más a los demás, sino que también cultivamos una relación más profunda y amorosa con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no llevar estos principios contigo y aplicarlos en tu vida? No sólo te volverás más atractivo para los demás, sino que también descubrirás que estás viviendo una vida más plena, significativa y en armonía con tus valores más profundos. Si este video te ha proporcionado algo de valor, por favor, suscríbete para más contenido que te ayude a vivir de una manera más plena y significativa. Recuerda que en el gran arte de la vida, al igual que en la seducción, todo comienza y termina contigo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.